Hola comadres, ¿cómo están chiquitas hermosas? Ahora es octubre 18 Eso significa que es un día muy especial Porque es el cumpleaños de mi novio Le quiero hacer un día muy muy especial So, me las quiero llevar y compartir este día muy especial para él Y amo a ese hombre, lo amo con todo mi corazón Y les quiero compartir este día con no te asco madre Y les encanta ver todo el chisme, ya sé Pero mira, lo que me dio ese hombre, esas flores Era no ser aniversario hace dos días Y me regaló estas flores tan hermosas Ahorita se las enseño, pero cómo no hacerle algo tan especial Me da todo su amor Y es muy especial para mí So, ahora es su cumpleaños y ahora le tengo una sorpresita Una chiquita sorpresita porque la sorpresa gigante es hasta mañana Le tengo una sorpresa Que he planeado por mucho tiempo So, I hope Ojalá que le guste estas sorpresas que le tengo estos días Amor, cuando veas este video quiero que sepas que te amo Y todo lo que hice es para ti Porque es muy especial para mí Y me voy a llorar ahorita hasta mañana Ahora es su cumpleaños de verdad Pero mañana lo vamos a celebrar Pero todavía no sabe él Pero sí Ok, primero vamos a enseñarles las flores Mira estas flores, comadre Están hermosísimas Las amo Empecé a llorar cuando me las dio Porque me hace sentir tan especial Y las amo con todo mi corazón Les voy a enseñar el regalo que le tengo So El regalo que le voy a dar ahora es Estos zapatos de Land Coast Y se parecen así A él le encantan las fotos Él tiene fotos de nosotros en todo su cuarto así Hizo otra colección de fotos Le compré este Este cuadro con nosotros Es mi favorita de las fotos que tenemos So Le compré esas dos cosas Y es todo Es todo, ¿verdad? Pero no Ahora quiero ir a la 99 Por eso me arreglé Porque Ay, este pelo Bueno, está en la cámara Voy a ir a la 99 A comprar globos Y le voy a decorar todo su cuarto Cuando llegue el trabajo Va a estar como Ojalá que llore, ¿verdad? Soy lo que vamos a hacer ahora Y mañana, comadre Es el día Ah, especial Porque le planeé Le he tenido planeado Una fiesta sorpresa Y estoy muy Excited Oye, comadre Este es mi outfit Tengo un vestido Mis zapatos Esta bolsa Y estos lentes Y mi pelo mojado Pero vámonos Oye, comadre Soy ahí Que al lugar donde voy a dar los globos Hola Hola Ah, buenas tardes Buenas tardes Ay, me da unos globos ¿Qué globos quería? Unos rojos ¿Rojos? Comadre Ok, ya llegué a la casa de mi novio Estoy en su cuarto ahorita Y ahorita me te acusó Que ya viene para acá Pero He trabajado como una hora de aquí So, están como una hora Um, kind of setting up Ya estoy poniendo todo Um, compré unos Estos globos Pero están muy poquitos O compré otros En la 99 Estos Aquí está mi cuñada conmigo Como siempre Me ha ayudado a inflar los globos Para ponerlo todo en su cuarto Cuando yo también compré esto Para ponerlo todo en el cuarto Ok Y aquí está su regalo Y Ok, so Vamos a empezar Oye, claro Los globos Me duele aquí Pero esto ¿Cómo lo vamos a hacer? A mí también Me quedan amargas ¿Tienes tape? Sí Comadre Yo creía que los globos Se iban para arriba Y se iban para abajo Yo creía que iban a ser Todo así para arriba Como si no tienen gas Así Solo está en el piso Pues sí Mi plan no quedó No Se come Y eso Ya me tiré la valla Y eso Te dije ¿Por qué le prendiste? Yo miré pero no me acuerdo que estaba agarrado el abanico Tanto que asuma Y eso Y para que en un minuto se cavara Y le dije Fue tío miré pero no miré que te iba a agarrar el abanico Buenos días comadre Es bien temprano Ya estamos aquí en la calle Son las 8 de la mañana De madrugada Te caíste de la pinche cama Nos levantamos muy temprano comadre Porque estamos empezando nuestro día muy temprano ¿Por quién? Leve sinaloense A mi yerno Nos levantamos temprano Porque no hemos venido a la tienda A comprar más cosas A comprar ¿Qué vas a comprar? Mi mamá estaba encarga de hacer como La ensalada de pollo La ensalada al pollo Nosotros vamos a hacer mariscos Y todos compramos todos los mariscos Pero como les dije Que mi cuñada me está ayudando con todo Vamos a hacer la fiesta en la casa El hermano de mi novio La esposa de él nos va a ayudar Mi mamá nos va a ayudar La mi cuñada me va a ayudar Tenemos muchos ayudantes ahora Gracias a Dios Sorda Venimos a comprar ¿Qué vas a comprar? Las cosas que me faltan para el cal Para la ensalada de pollo Y luego a las 10 vamos a ir A la casa de mi cuñado Y vamos a empezar a hacer todo 10 Eso son 10 Compares Compares Yo dejé a mi mamá en Fufuilés Me dijo que venga a darle un café Porque le está empezando a cerrar la cabeza Soy una de McTunnel Y voy a dar el café Hola Medium ice Vanilla latte Compares Voy a llegar a mi café Y ya voy a esperar a mi mamá Hasta que salga de el Fufuilés Y luego después vamos a ir a la casa De mi cuñado Y vamos a empezar A cocinar Y hacer los mariscos Mi cuñado ya peló como los camarones Y todo Pero vamos a ir A ayudar En lo que necesitan Pero comadres ¿Cómo les explico que He estado tan duro? Tan duro Tener un secreto De mi novio Está tan duro ¿No? ¿Entienden? Muchas veces Comadre Me he quemado La he regado La he De todo Porque Ay no Hace cuenta ya Muchas veces Que se ha dado cuenta Que tengo algo Que estoy escondiendo algo Por Cosas Tan mensas Como la otra vez Yo a él Estábamos viendo Netflix En mi teléfono Así Y Que me Me llega un texto De su cuñada De mi cuncuña Me llega un texto De mi cuncuña Y dice Ya agarré La música No La música Está lista Algo así Y cuando yo vi El texto Lo subí así Bien rápido Y me dijo ¿De quién era ese texto? Y yo De nadie Así como No manjen ¿Qué le dijo? No sabía Qué le No sabía Qué decirle No sabía Qué hacer Y lo subí Bien rápido Y dijo ¿De quién era ese texto? Y yo Nadie ¿Por qué no querías Que lo mire? ¿Por qué no querías Que lo mirara? Y yo No era de nadie Nomás Porque estamos Viendo la novela Y él No Estás escondiendo algo Y yo No Es nada No es de nadie Ok Si no es de nadie Enséñame Y yo No te voy a enseñar Y ya Y luego también La otra vez Tenía mensajes De sus amigos De él Y él Y él vio como Estaba en mi teléfono Y vio como Las fotos De sus amigos Y dijo ¿Por qué estás Taxiando a mis amigos? Y yo Porque obvio No lo estaba taxiando Nomás le mandé La invitación Porque yo hice Una invitación En el internet O nomás le mandaba La foto de la invitación A todos sus amigos Y a todos los conocidos So cuando él dijo ¿Por qué están Mis amigos ahí? Y yo Como que no mames No manches ¿Qué le digo ahora? Y yo Traté de cambiar La pinche conversación Pero Me estaba muriendo Con madre Me estaba muriendo Estaba Nunca le he Escondido nada So ahora Que le estoy escondiendo Algo está tan duro Pero yo sé Que no es nada malo Son Que se aguante Que se aguante Le he preguntado Comadre ¿Qué crees que A dónde crees Que te voy a llevar El sábado? ¿Dónde crees Que te voy a llevar? Mira ¿Dónde crees Que vas a ir el sábado? Dame tú Mejor Yo pienso Que metí una sorpresa En tu casa Entonces sí Un grupo O algo Un grupo Eso Vamos a ir a un lado No es aquí Sí No Yo creo que Vamos a ir a ver A los tucanes ¿Tucanes? Él cree que Le voy a llevar A un concierto Él cree que Lo voy a llevar A bailar No sé lo que Él cree Pero tiene como Una idea Yo siento Porque me he dicho Tienes algo Para mí Algo en tu casa Yo creo que Me vas a hacer Algo en tu casa Como una fiesta Y yo ¿Cuál fiesta tú? Tiene algo en la cabeza Pero no sabe Lo que tengo Algo grande ¿Verdad? So I'm so excited Pero sí Como ya tenemos Tengo cuatro semanas Planeando esto Yo le dije A mi cuñada Le dije Hey Quiero hacer esto Para Rogelio Le quiero hacer Una fiesta sorpresa Y esto Ya empezamos A planear todo Le dije Todas mis ideas Le dije Que quiero hacer Como un Algo de De vacas Porque le gusta Todo de eso So Ella me ayudó So Por tres semanas Ya tenemos Indo a las tiendas Queremos hacer Todo de vaca Vaca Como cowboys Es que A él no le gustan Le gustan más Las vacas De que los caballos Gracias Esto que tenemos También A ver este Esto Este manté Y ya ¿Qué más? Mira qué bonito Esta piñata Yo quiero comprar Esta piñata Para valer unos Pero mi cuñada No quiero Tenemos Planeando Todas las invitaciones Ella me ayudó Comprar Muchas cosas Ella me ayudó Hablar con Todo el mundo Ella me ayudó Muchísimos Muchísimas Gracias cuñada Si no era por ti Yo no lo podía hacer Porque es mucho trabajo Todo esto ¿Verdad? Si tú estás viendo esto Sabes lo tanto Que yo y tu hermana Te amamos Y tanto que estamos Haciendo Tantos secretos Tanto En las tiendas Tanto Todo nomás Para ti Quiero que sepas Que te amo Y todo esto Y todo este día Es para ti Y para celebrar Y todo Estoy muy emocionada Todo listo Todo Y la andadera Porque vamos a cuidar El niño Ya Hay como es Por fin Ya son las 12 Ya vamos para allá Aquí The whole squad Is here Going to help us Tenemos Tres horas A las tres Necesitamos regresar Y alistarnos A ver Aquí ya terminamos Ya llegamos Comadres Ya empezamos A alistar Todo Lo va a ser atrás Esta es la casa De mi cuñado I'm going to put it And then You're going to put it With me Like that But don't Come on Here Don't do that Much Como ya te miramos Todos los decoraciones Ahorita se las enseño Pero como es No agarre mi teléfono Todo este rato Porque obvio Que estaba trabajando En todo esto Y tengo cuatro Llamadas perdidas Y me está textando ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestas? Y yo Pues que yo le deseo A mi hijo Feliz cumpleaños Que viva Muchos años De vida Y que Se comporte Muy bien Y le deseo Que me quiera Muy feliz Y que Hoy Hoy en su día Pues que se fue Aquí en verdad Pero se lo está Testejando ahora Que Que viva Muy a gusto Muy tranquilo Al lado De su novia Paola No me hagas llorar Feliz cumpleaños Tu tío No feliz Feliz cumpleaños Tío Desde Ruiz Cortina Es número uno Sinaloa Hasta Los tanques Que les felicidades Para el cumpleañero Para los guapos Comadres Mira toda la comida De todos los mariscos Esta es la ensalada De camarón Y hay pulpo A la vez Que si agarramos Un tipo de pesa Oye comadres So ya terminé Todas las decoraciones Mi cuñata Está terminando Un poco de la comida Pero yo ya acabé Todas las decoraciones Ay Dios mío Dios mío Les voy a enseñar Todas las decoraciones So esto Donde vamos a hacer Aquí vamos a poner El pastel Aquí se van a tomar Las fotos Está bien bonito Todo Wow Y luego acá Hola comadres ¿Cómo están? Chiquitito Ya es las 5 de la tarde Y que creen Ya llegó Rogelio del trabajo Ya está en su casa Me textó ahorita Y me dijo que Que ya está ahí Que ¿A qué hora Los vamos a ir? Él no sabe Ni idea Nada más Le he dicho Como ideas No sé si llevarte A comer A un concierto A bailar A un antro No sé Mi plan Es ahorita Alistarme Y Cuando me enlisten Voy a ir por él Voy a recogerlos Como a las 7 de la tarde Ya a las 7 Lo voy a recoger Cuando entre el carro Le voy a decir Que se ponga una banda En sus ojos Yo, mi novio Y el hermano de mi novio Vivimos como cerquitas Nosotros vivimos Todos cerquitas So si yo lo llevo así De su casa A la casa De su hermano Él va a tener Una idea Que Está Es aquí cerquita En su casa De su hermano En mi casa Porque él Tiene una idea No sabe Que vamos a una fiesta Pero tiene como una idea Que le estamos haciendo algo Pero Está como Si me están haciendo algo O no Nomás lo estoy Nomás es mi pensamiento Así como Solo voy Me lo voy a llevar En la cara Lo voy a poner una venda Y lo voy a manejar Y subirme a frío Y bajarme Subirme Y emborracharlo Para que no sepa Dónde Eh Dónde lo llevo ¿Me entiendes? Oye, como eres Ya Ya recogí Al cumpleaños No sabe Ni idea Dónde vamos a ir Déjame enseñarles Lo que tengo puesto Mi outfit Vámonos amor Chao Bueno, ya llegamos Al carro Y Necesita usar Estos en los ojos Porque no va a poder ver No, es una camisa Quédate el sombrero Amor, no puedes mirar Nada ¿Ok? No tenía idea ¿A dónde crees que vamos a ir? No sé Pues me dice como En 20 minutos Sí Vamos a llegar ahí En 20 A tu casa ¿En 20 minutos? Ni vayamos a chocar La chingada Porque aquí Me vas a dejar En el pinche carro Amor Yo no sé La que tengo Esos tapados En los ojos ¿Cuántos dedos tengo? Cinco En la mano ¿No? Mi moqueta ¿Cuántos? Ok Voy a poner el sombrero Porque si ahí viene Amor No te ves de miedo Así Dale verga Y va a grabar todo ¿Para enfrente? Ah, no, así ¿Para dónde está grabando? Para ti ¿Dónde está grabando? No tiene sentido Amor, ¿estás emocionada? Pues, sí ¿Por qué? Pues no sé Pues no sé Porque no sé ¿Dónde me llevas? Puede Espera, te voy a poner la dirección Ah, la dirección te saliste Nomás con que salgas Que vamos a tu casa Y ahorita caerán los ojos A ver Mi casa ¿Por qué crees que vamos a mi casa? Porque tu mamá dijo Me voy a listar Porque voy Y tú le hiciste Cállate, mamá ¿Cuánto? Cuando yo hablé Ya no quiso hablar tu mamá Mi mamá no dijo eso Algo tramas Algo tramas Te puedo apostar Y me sé las calles De memoria La verga Vienes para el lado El suami Te ha puesto ¿Diste vuelta? Eh, ahorita Vas a saber ¿Por dónde vas? Ok, ok ¿Y dónde estamos ahorita? Ahorita ya vas casi llegando Al freeway Porque no hiciste Estaba en la otra En la otra luz Estaba en verde A la verga Vuelta a la derecha Y eso Va a agarrar el freeway Va para el rancho Con la güera Vamos a hacer una sorpresa Ya menos llegamos Y él todavía está así Puedes ahorrar los ojitos Los ojitos Los ojitos Que al fin Que al fin Que al fin Erale Que al fin Que al fin Ojitos Vejo Mañana Sieá Sin inspiring Sí Una ¿Qué haces? ¿Qué te sientes, amor? ¿Te gusta tu sorpresa? ¿Te gusta tu sorpresa? ¿Qué te sientes, amor? ¿Qué te sientes, amor? ¿Qué te sientes, amor? ¿Qué te sientes, amor? ¿Cuál escoba piden los escobas? ¿Cuál escoba piden los escobas? Claro que sí. Hay muchos caballeros. ¿Cuál escoba piden los escobas? ¿Cuál escoba piden los escobas? ¿Cuál escobas piden los escobas? ¿Qué te sientes, amor? es muy malo si no me ayuda ayúdala a todos felizerno a todos felizerno a todos felizerno��到 Rogelio felizerno cantor felizerno a ver el aplauso que escuche felicidades Qué todo uuuh este público el público Pido un deseo y me aportan Feliz confianza del compadre Se vuelve a los juegos por mí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venimos a bailar! Bueno, buenas noches, damas y caballeros Estamos aquí celebrando el cumpleaños de Rogelio Felicidades para él y para todos los amigos Familia, ha sido un placer Nos retiramos Estamos para la cámara ¿Sí me puede regalar tarjeta? Claro que sí, las tarjetas son gratis Bueno, como estaba diciendo, ha sido un placer estar aquí con ustedes Nos despedimos, buenas noches Y la música, por mi parte, ha sido todo Y ojalá que les haya gustado, especialmente a Rogelio Un saludo para Paola, para Lulú Felicidades, que son una pareja muy bonita Felicidades para Rogelio una vez más Que cumpla muchos años más Que Dios le dé muchos años de vida ¿Una hora más? ¿Una hora más? ¡Una hora más! ¡Tóquela! 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 ¿Pero dónde te pueden encontrar? Ok, me pueden encontrar... Me pueden encontrar este en el... En el YouTube también, en el Instagram DJ Extreme Peter Para servirles con mucho gusto 818-469-4624 Saludos a ellos, es un placer estar con ustedes Ok Aquí a Rogelio's party, a little fucked up, not too much Como es, son las 3 de la mañana Y todavía estamos aquí, y yo me estoy muriendo de sueño Pero todavía sigue la música Mis ojos, ¿verdad? ¿Por qué no tenías hambre?